Una mina que a mí me gusta mucho, realmente, una mina que a mí me gusta mucho, una vez me dejó una nota en un lugar, yo le dije que si yo no estaba me dije una nota, que después nos veíamos de vuelta antes de que ella se vaya de viaje, y no sé qué pasó que se fue de viaje sin decirme nada, después me entero, por un mensaje de ella, que a la mina, que yo le gustaba a ella y ella me gustaba a mí, un chabón que recibió el mensaje y le dijo que yo era trollo, o sea, claramente me afecta, si una mina me gusta y le está diciendo una mentira, un salame, para que directamente no tenga morgue, o sea... Pero si la mina cae en esa mentira, es un problema de la mina, si la mina tiene dolor de frente no sabe que no tiene que escuchar, o sea... Pero no sé, no sé qué es lo que, no sé en qué modo le habrá presentado la temática... Pero si la mina te gustaba, vos, pero esa fue la mina, ¿y vos le gustabas a la mina? Claramente yo a la mina le gustaba, porque si no me hubiera escrito lo que me escribió ella a mí, y claramente a mí me gustaba la mina, si no yo no le hubiera escrito lo que le escribía a ella. No, en ese hubo una cuestión de tiempos y de cosas, por eso te digo, al lugar donde yo llegué, fui a buscar, me dejó un mensaje, me dejó una cosa escrita, pasé por ahí, ella tenía que viajar, y la vez que me vio, me vio trabajando allá en la plaza, yo estaba en mi puesto de laburo, no me podía ir, y ella ya viajaba el otro día, se volvía a España al otro día. Pero el tema no es ese, el tema es, el tema no es de si va a ir igual o si no se va a ir igual, el tema es el chabón que interfiere mintiendo. ¿Vos lo conocés al chabón? No, no, es un chabón que lo vi un par de veces, no lo vi más, otra persona se cagó de risa porque me dijo, si, barrio, este es alambre, me confirmó otra persona, si, dijo cualquier boludo, o sea, gratuitamente, un tipo que yo no conozco, que me vio dos veces, se mete… No, pero para qué competencia con la mujer, pero eso es una grasada, cómo vas a… Si a la mina le cabió el comentario, si se le dio la camina a la mina, y le vas a decir al chabón que estuvo mal, no, el chabón hizo el juego, no, el chabón hizo su juego, le voy a romper la cabeza a qué juego, vas a ver cómo le va a quedar el juego. Sí, es que lo veo y le rompo la cabeza, tranquilamente, pero no es por una cuestión de celo por una mujer, no, 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 vos estás haciendo una difamación sobre mi vida, estás involucrándote en cuestiones que no te corresponden, y en todo caso, si una mina, para darle lugar al chabón, el chabón necesita mentir de otro tipo, si para hacerse un espacio en la vida de una mina, ese chabón necesita mentir sobre otro tipo, bueno, evidentemente, imaginate qué relaciones construye, no, qué relaciones… No, 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 después están hablando de feminismo, de patitín, patatán, pero se bancan reproducir la mentira de un chabón que deteriora todos los conceptos de equidad, de igualdad… Pero eso es otra cosa, no tiene que ver con vos. Ah, no, 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 claro, me difama a mí, no tiene que ver conmigo. Pero a ver… Me estás cargando, no, 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 dejá, boludo, es una difamación, si estás mintiendo es una difamación… No, no es público, o es un medio público, es una difamación… Es difamación, estás haciendo una difamación… Si, es un comentario, así… No, 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 cuando empezás a hacer correr un rumor con una intención puntual, es una difamación… Es imposible probarlo como una difamación… Sí, imposible las pelotas… Es una difamación… Para la difamación… Espera… Deixa…